¡Suscríbete! Estos de Camalú siempre vienen pues ya con la piedra en la espalda porque va contra otro de los grandes prospectos de San Diego y aquí está Roberto Enramesa. Ya está por allá listo Pablo Flores. Hay emoción, hay emoción, emotividad aquí en lo que es el Salón Mesarín de Tijuana, Baja California. Traen un buen número de público los boxeadores de allá y es pues tiene razón. ¡Suscríbete! El tercero a superficie, Juan Morales Lee. Interested to you first the fighter standing in the blue corner wearing black trunks and white trim. Official weight 126.7 pounds. Presentando ustedes en la esquina azul vistiendo a calzoncillo negro con blanco con un peso de 57 kilos 500 gramos. Representando Camalú, Baja California, Israel Pineda. And his opponent across the ring standing in the red corner wearing white trunks. His official weight 126.2 pounds. Y su rival en la esquina roja vistiendo a calzoncillo blanco con rojo con un peso de 57 kilos 700 gramos. He stands undefeated with four victories, no losses. And three of those victories coming by the way of knockout. Presenta un récord de cuatro victorias, cero derrotas y tres de esas victorias por la vía del knockout. Hailing out of Temecula, California, USA, Roberto Ram Mesa. Así le han de haber aplaudido a Elvis cuando empezaba, ¿no? A mí me imagino que sí. Allá los lleva, entonces los cita. Las reglas hay que llevarlas a cabo. Por su parte, José Morales Lee. No golpes al cerebro, no golpes atrás de cirón ni abajo de los cinturones. No golpes de revés ni con el codo. Dense la mano que ganen por suerte para los dos. Suerte a los dos, les dice. Le recordamos que este programa está ahí a ustedes por Lucas Oil Products. Alto rendimiento, high performance. De blanco. Roberto Mesa, le dicen Ram, esos son los nombres de su apellido, de negro con blanco. Los tradicionales colores hace mucho tiempo, uno de blanco, uno de negro. Pero ahora vámonos a la actualidad. Vamos a ver cuánto dura. Roberto Mesa antes era un peleador que iba hacia el frente, trataba de acabar. Ahora, ahí está. Lo lastima desde el principio con un ganchito. Vamos a ver si nos engolosina. Busca abajo, busca arriba. Y repito, digo, esta gente de Conecta, por primera vez, un derechazo. Pero se ve hasta en el tonelaje la diferencia. Números muy distintos, Fernando. Lo que es Roberto Mesa, cuatro victorias, 4-0. Y por parte de Israel Pineda, 0-2. O sea, estamos viendo un desbalance verdaderamente. Ahora sí que, drástico, ¿no? Lo que pudiéramos sacar en cuestión de números. A ver si esta fiesta no termina. Empieza la fiesta, también termina la fiesta, como dijiste la otra pasada. Así es, Randon. Tenemos a un Roberto Mesa agresivo sobre el ring, tratando de dosificar ahí el tren de pelea. Quien siempre trae un inmenso público que lo acompaña a las peleas. Y quien también trae inmenso público son todos los boxeadores de Camalú. Pero el problema aquí es que va en el detrimento de pelear ante cualquiera, Fernando. Sí, en este caso, pues, sencillamente le dieron a uno ahí, pues, más, como dice, de mascar más de lo que puede, o de comer más de lo que puede mascar. Así es. Oye, que los dichos en inglés no se traducen en español, ¿eh? Por lo menos le está dando guerra arriba y abajo. Ya le encontró una distancia en la cual, pues, por lo menos esquiva una gran parte. No le da la distancia que necesita Robert. O Roberto. Creo que a Roberto le alcanzan a abrir un poco el labio de la parte izquierda. Ahorita que nos ve un poco mejor el ángulo, Fernando, a ver si le alcanzan. Pero creo que ya tiene un poco de morraje. Si no lo alcanzas a ver tú, que estás más joven. No, claro. El ángulo, el ángulo. Sí. Está trabajándolo más, protegiéndose. No, no, no. Todavía está entero Roberto Ramón. Ahí lo apuntala con el jab. Derechazo arriba y abajo. Sencillamente está un poquito fuera de posición. Pero de que está poco a poco trabajando por su parte, Mesa lo está haciendo. Gasta un poquito de energía tratando de hacer ahí un movimiento de cintura cuando está muy lejos del oponente. Cuando estamos ya por terminar el asalto, lo levanta una vez más. Un asalto netamente para Roberto Mesa. Medalla de plata para Israel Pineda por intentar. Medalla de plata. Sin duda por Israel Pineda por enfrentarse. Para este salto. Por enfrentarse, sí. Otro gancho abajo, otro rosón a la arriba. Trata de contestar y así va a acabar el primer round. Totalmente de mesa. Sí, no, sin duda alguna se lo lleva Roberto Ram Mesa. Este de Temécula, California. Lo que mencionábamos, 4-0 en la cuestión de la marca sobre 0-2 que tiene Israel Pineda. Le está metiendo ganas. Tal y como le dice, medalla de plata, ¿no? Para Pineda. Pero no es suficiente. No es suficiente como alguien que tiene esa fuerza brutal como Roberto Ram Mesa. En este segundo episodio me parece que tendrá que balancear quizá, enfriar un poco las cosas Israel Pineda. Así es. Como mencionábamos, no son suficientes las ganas, sino demostrar la técnica. La técnica que tenemos aquí en el ring. Y estamos viendo una falta de esta por parte de Israel Pineda. No es para menos en base a la experiencia que tienen cada uno de estos dos boxeadores. Estamos a punto de comenzar el segundo asalto. Suena la campana. Segundo de cuatro rounds. De blanco, Roberto Mesa. De negro, Israel Pineda. En los comentarios, Charis Armiento, Brandon Ambriz y servidor, Fernando Páramo. Noche de fiesta. Aquí en el Salón Mezanín. Peleas. Las que no han sido parejas han sido espectaculares. De cualquier manera, de gran atractivo. Trabaja abajo. Un golpe abajo que se queja un poco, pero fue sobre la acción. No había, no había, no parecía que había intención. No, no, no. Y es lo que dice el referee. No hay nada de intención. Por lo tanto, no hay punto de castigo sobre Israel Pineda. Sigue. Finalmente te lo quitan cuando ya es reiterado o muy, muy así, muy abierto, ¿no? Donde no hay duda que lo hiciste con intención. Pero un tipo así, no hay por qué hacerlo. Lo que hay que destacar es que Roberto sigue con la misma intensidad, al igual que Israel Pineda, no dejándose ante toda esta adversidad, no echándose del todo hacia atrás. Pineda contesta porque lo tiene encima. Roberto tira porque esa es su personalidad, es su estilo, es lo que lo ha traído hasta el momento invicto con un gran número de knockouts, porcentaje de knockouts. Entonces, él intenta, intenta, busca, pero esta pelea que se va a la distancia, para mí que es mejor que una pelea que se acaba en 30 segundos. Sí, claro que sí, sin duda es mejor que le dé pelea, ¿no? Y mencionamos aquí que los boxeadores de Camalú es algo que se les admira, que son un tronco fuerte, Fernando. Los boxeadores que hemos visto aquí en esta arena que vienen de Camalú, si bien no traen toda la técnica, han soportado bastante bien a sus oponentes. Sí traen la técnica, lo que pasa es que les ponen siempre, como ahora, rivales, mucho mejor. O sea que la traen... Está un poquito disparejo. Claro. Así es. Y eso es lo que ha pasado. Pero son, 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 es un grupo... Tienen buena técnica. Sí, es un grupo que se ha nutrido por... Y muy buena resistencia. Sí, y mucho tiempo, o sea que tiene ya mucho tiempo sobre el ring, entrenando desde los torneos a Mateos. Y es admirable el apoyo, el apoyo de toda la gente, así es, el apoyo. Tenemos detrás de nosotros toda la porra porque viene un camión repleto de todos los amigos apoyando a los boxeadores. ¿Cómo se dice? ¿Camalunenses? ¿Camalunenses? Pues quiero pensar. Bueno. Tenemos que instruirnos en esa parte. ¿Vamos a jurarnos a que sí? No, 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 creo que sí. No le veo otro. Otra porra. Otra conjugación, sí. Ahora ahí salen bravos, otro golpe bajo. Otro golpe bajo, exacto. Otro golpe bajo. Ya se enojó. Ya se enojó. Rosario Israel, final, desesperado por tirar un buen golpe. Ya se enojó, Robert. ¿Qué dijo? Para afuera la tranquilidad, para afuera la estrategia. Y se enojó, se enojó, ¿eh? Justo cuando llegaba parte del clímax de este segundo round, suena la campana. Pero vaya que esta pelea se puso emocionante, ¿eh? Por la contestación que logran hacer. Sí, sin duda vimos a un Israel Pineda bastante molesto al terminar este asalto. Pero un Roberto Mesa que se mantuvo. Al revés, aquel gol que se enojó. Ah, bueno, pues al final ya los vienojos a los ojos. Ah, bueno, es que tú estabas viendo a este o estabas viendo al otro. Exacto, yo estaba sobre Israel Pineda y su cara me dio a notar que estaba molesto. ¿Y tú, a qué estabas viendo? Creo que la de la que llevó el número, ¿no? Andamos en otras cosas, señores. No, no, no. Dicen, ¿cuál número? ¿Cuál número? ¿Para qué round vamos? Sí, ¿a qué round vamos? Oye, hermano, de profecito, ¿a qué round vamos? Ah, caray, no vimos uno. ¡Papi! ¡Papi! ¿Tú crees que estaba bien? Tres, tres, tres. No, 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 tres, tres, tres. Estamos, es que contestando no se crea. Para que se vean, estamos bien enfocados en la pelea. Tres, tercer round, Fernando. Tercera asalto, pelea pactada, cuatro. El hombre de más movilidad, Israel Pineda. Israel Pineda, el hombre que lo quiere cazar, que le va hacia el frente, que lo quiere, pues, este quiere, quiere desquitarse de dos golpes bajos. Repito, no creo que hayan sido con intención. No, pues. Pero sí con puntería. No, yo creo que sí, ¿eh? Los últimos dos, sí, no, sí. Por la misma desesperación de Israel Pineda. Dos derechazos, uno más que intenta. Pero son, yo diría que son balas de menor calibre contra bombazos que intenta Roberto Mesa. Sí, porque la continuidad de golpes era constante por parte de Roberto Mesa. Y ante esa desesperación le termina tirando dos golpes bajos Israel Pineda. Y ahí lo vemos, Fernando. Viene por él. Lo ve herido. No lo ha lastimado todavía mucho, ¿eh? Y podemos ver cómo se ondea por su parte Israel Pineda. Se hace de hule prácticamente. Y ahora incluso le ha dado por utilizar la distancia. No sé si da la impresión o como que está más, a pesar de que pesa lo mismo prácticamente, es más. Israel Pineda pesa poquito más. Estamos hablando de onzas, ¿no? Pero se ve en el físico como si estuviera más pesado que, perdón, como si estuviera más pesado Roberto. Pesó 126.2 para 126.7 de Pineda. Así es de que nada más es la apariencia. Mucho más marcado, sí, correcto. Como diría mi mamá, es de huesos años. De huesos años. Trata, trata. No ha logrado encontrarlo. Le ha tirado muchos más golpes Roberto Mesa. Y a pesar de que le ha tirado menos por su parte Israel Pineda, sí la ha conectado también. Ahí va. Lo lleva contra una esquina. Y cuando estaba más contento conectando también, viene a Zilor. Le contestan con un ganchito de zurda. Pero repetimos, no tantos como los que ha conectado Mesa. Así es, Fernando. Estamos viendo a un público totalmente eufórico por lo que está sucediendo en esta pelea esta noche. Noche mágica. Han sido buenas las peleas. Otra vez lo tiene contra la esquina. No le encuentra. Ahora sí un derechazo. Abajo, abajo. Y aquí es donde vienen los golpes bajos, ¿no? Sí. No, y fue similar, ¿no? En esta misma zona. Vás apenas en el round pasado donde Israel Pineda, en esa desesperación, con esta continuidad, con esta insistencia, con este alcance que está teniendo Ram Mesa. Sin embargo... Y a tratar de tener un segundo aire, ¿eh? Pineda. Qué entrega la de Pineda. Qué valentía la de Pineda. Creíamos que a ver, suena la campana, se acaba el round así, con él yendo hacia el frente. Y la gente feliz. La gente totalmente. Esta fiesta no se acaba los doce. No, no, no. Está totalmente prendido el público esta noche, chicos, de aquí de la arena del Salón Mesa Nile. Qué peleas estamos presenciando esta noche. Hace como dos veces que no me decían chicos. De vez en cuando... De vez en cuando. No hace daño. No, 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 no. Ya estamos listos. Nos queda un capítulo de los cuatro en la que estaba pactada esta pelea. Roberto Mesa, Israel Pineda. Quisiera pensar que Roberto Mesa tiene la ventaja. Un ataque más fuerte, más consistente. Contra un Israel Pineda que pues trató, intentó, sencillamente está quedando un poquito por favor. Sí, que está teniendo, tratar de tener este, ahora sí que un sello personal, con esa, pues que, con ese orgullo. Cuarto asalto. Último asalto. Ahí está. Dos alcanza el suelo. Fue la combinación. Era lo que se venía a venir en esta pelea. Fue todo. Aguantó por mucho. Finalmente la insistencia, la asistencia, la insistencia, hasta que lo agarró. Y le motelidad del público, me dan ganas de parar e ir, Fernando. No te dan ganas de poder entrevistar. A ver, déjenlo. Ah, también me dan ganas de poder. Entrevístalo, entrevístalo. Dale, mi felicitación. Y la verdad es que pues, intentó. Ahorita vemos. Él te entiende. No te preocupes. Aquí todos somos bilingües. Hasta el suegue es el único que creo que también es bilingüe. Nada más pregúntale y que te contó este español en el inglés que acaba aquí. Todos repetimos. Quinta victoria para Roberto Mesa entonces, Fernando. Y pues, tercera derrota para Israel Pineda en su tercer combate. Pero fíjate que cuando es ese tipo de peleadores que dan pelea, dan combate. Sí, sí, sí. Pero al final, han sucumbido contra grandes peleadores. No cualquiera viene y les gana. Sí. Te dan lucha, te dan rounds, te dan batalla, te dan emociones. Aunque al final, pues tiene que caer repetimos ante lo incisivo, la calidad, la continuidad que ha mostrado Roberto Mesa, un hombre que fue también parte de los preolímpicos del 2015, un hombre que ha logrado traer o a trasladar esa experiencia como aficionado al cuadrilátero, donde está haciendo una gran labor. Decíamos, si al otro le hubiera aplaudido a otro muchacho que peleó, imagínate a este. La gente metidísima. Oh, sí. Damos y caminos, tenemos el tiempo oficial de 24 segundos en el round número 4. We have the official time at 24 seconds. In round number 4, declare your winner by the way of knockout. su ganador por la vía del knockout, Temecula, California, Roberto Duran Mesa. Allá van a felicitarse, van a saludarse, van a la esquina de los rivales. Mucha caballerosidad, mucha fraternidad. Eso es lo que se ve aquí en el ambiente. A todos se respetan, todos los boxeadores. Se trata de cuidar, mientras no estén arriba del ring, ya se tienen que cuidar solos. Pero la verdad que se prevé un ambiente bueno, un ambiente de espectáculo, un ambiente de seguridad, cuando ya está por allá, Shari. No sé si esté lista ya. sin duda les has entregado un gran show y una gran pelea a todos tus fans esta noche. ¿Qué les quieres decir? No, I mean, it was a good fight. You know, he was tough, very competitive, a lot stronger than I thought he would be. I couldn't have asked for more though. You know, that was a good win. That's all I can ask for. Un opponent que se vio bastante fuerte aquí en el ring. ¿Viste venir eso? He's probably the strongest guy I've fought so far. Yeah, he was very good. I'm just glad that I came out with a W in a great fashion. ¿Qué sigue después de esta pelea para Roberto Mesa? This is the last fight for me, for the year, next year, January, February, I'm going to start over again and hopefully keep on the same track. Allí están las palabras de quien se lleva la victoria para esta pelea. Roberto Mesa, nos vamos a ringside. Así es de que, bonitas palabras para ella. Buena la entusiasmo,